Quienes forman parte del Grupo de Apoyo de Voluntariado Barrial trabajan en la elaboración de mascarillas que serán distribuidas en los barrios periféricos de la ciudad. El objetivo es precautelar la salud de la ciudadanía, contener la progresión de la COVID-19 y reforzar el sistema de salud pública. Hemos constatado que no existe una mayor educación sobre el uso regular de la mascarilla o de otras formas de bioseguridad que se puedan adicionar a su vida cotidiana y ahí está el verdadero peligro. Esto tiene como iniciativa dar el ejemplo para que todos hagan esto y más, para que en cada dirigencia barrial bajen del internet los cortes que puedan encontrar gratuitamente y empiecen a desarrollar las mascarillas para los niños del barrio, para que no le falte a nadie. Pero más allá de eso, aprender también a tener una cultura colaborativa de arreglar nuestros parques, nuestros jardines comunitarios, mantener más limpia nuestra ciudad, porque la pandemia nos tiene que enseñar también a ser más solidarios. A la iniciativa de carácter social se unen quienes integran el Centro de Adicción 90 Días, su meta promover una cultura de cooperación antes y después de la pandemia del coronavirus y constituirse como ejemplo para que otras instituciones se emprendan en campañas de solidaridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!